¿Qué vale la S? ¿Cuál es tu? Misión ¿Qué te va a hacer? Exacto, exacto Imposible 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 ¿Qué te filmes? No, es el vídeo No se va ¿Qué te va a hacer? Misión imposible ¿Qué te va a hacer? CORNA DE LA JÍ CORONA DE LA JÍ ¡Claro en la vergüenza! Sí La balsa Ok, stop Buona, dale con esta Buona, al menos dos, ok Buona, vamos Divelo el ojo, divelo el ojo Divelo el ojo, corri, 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 corri Alta Stop Fermi te Stop, stop No, no 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 Te lo doy Spera Butta solo la porta fa finta veramente che c'è poco Pistando un gioco Via Capilia, capilla Passime, passime Ok, stop Stop Buona Buona Por eso te sembra un fantasma que es el coño de dios. Oh Muriel, ¿dónde te has visto el coño? Hace 15 años que no coño. ¿Qué tienes de borsa? ¿Benzina? ¿Se apogia? ¿Por qué no se apogia? Si está así apogado. No, pero no es así. Devo metterte a fuego. ¿Dónde te estará? Tampone, tampone. Tampona, tampona. Cuando nos llevamos el via, él dorme. Ella viene dentro en salto. La va aquí, ¿no? Le va a escasa, así con las gambe. Le fa piccio piccio. Lui por botas, fa un poco de brontola. Le va a escasa. 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 Y él se alza del cuerpo. En pie. Y ahora se está pronta la roba. Y ella está aquí. Sí. Y él va en la cocina. Y luego la va en la cocina. Después de él. Ok. ¿Chao, Dalí. ¿Mi fai una recensione di questa giornata? No, inizia... ...dop. Speriamo che continui a ir mejor. ¿Cosa vuoi dirmi? Calda el micrófono. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un poco malo con la calma. Piano. Poi siamo arrivati qua nel... No, 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 no. E qui l'avevo scritto, un bilgito, chi era la voa o lo sa? Quando vediamo il via, lo sburtè finché non vediamo stop. Aspetta, se arriviamo fino a... Meno male che... Alessio, l'Igit. Ti vai se nel gelato adesso, l'Igit. Ok, Alessio, la camera gira. E via! Perchè noi... Buonga tira, due, 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 due! Mi sono in folle! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. VEGO La CAMERA GIVA VEGO 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 Van a tiempo De nuevo Prima vez VEGO 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. D***** Ero. Es un poco morbido. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a cantar un poco. Si, se la bola está un poco suca. Vamos a ver. No me va. ¿Te quiere un poco de vino bueno? Si. No te digo de nuevo. Prova, prova. Vamos a probar este vino. ¿Qué más? ¿Se puede decirlo? Si, es muy bien. ¿Es bueno? Buenísimo, como Rosario. Algo de un gano. A esto puedo decirse. Eso lo he hecho de bastón. ¿Qué es lo he hecho de bastón? De este batido. ¿Más lo habrá metido? De este batido. ¿Qué es lo batido? Paso largo. ¿Ya? ¿Qué ha hecho a mí eso? ¿Ah? ¿Tiene una uva? ¿Qué uva? ¡Bestía! No, 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 no. ¡Cómida de stracía! ¿Este es el teatro o el teatro? ¿No te lo vio? ¿Todo el público? ¡No te lo vio! ¡No te lo vio! ¡Gluvia! ¡Digo, gente, tengo un sacco, esta cosa! ¡Dite, algo no, grato! ¡Como es el tatuado! ¡Viva! ¡No, no, no, no! Ok. ¡No stop! ¡No stop! ¡Basta fumar! ¡Chao! ¡Gira! Ok. ¡Chao, gira! ¡Taco! ¡Aude, banquita! Sipario, take 4. Fermi, fermi. E... Azione. ¿Ti vuoi ancora? Shalom, vengati un poco. Es un poco más brilloso. Un poco de shampoo, carajo. Cantemos un poco. Tutta la noche la luna camina, tutta la noche la luna... La camina, es la camina. Vescia, vescia, ¿por qué no está? Tiene que la luna. No, no, no ti lo subo. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! Me he robado toda la uva. Sípario, take 5. ¡Viva! ¿Puede? ¿Encora? Si, ¿sabravo? No es malo. Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? ¿Lo hago? ¿Lo hago? Hoy tengo lo que hacemos. ¡Viva! 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 No, 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 no! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Gracias! ¿Qué te son? ¿Qué te viste? ¿Te mancabas? ¿Qué te has de mentir? ¿Qué te viste de hacer? ¡Tutra el giorno esta porra femenina que te cerca! ¿Te viste de masar el pulín? ¿Viste de hacer la cena? ¿Qué vergogna te haré? ¿Qué pulín? ¿Era la gallina? ¿Qué gallina? ¡El pulín era! ¿Quién era el pulín? ¡Same! ¿Quién ha hecho esto? ¡Gracias! ¿Qué quieres decir? ¡Vamos! ¡Esto dos morirá! ¡Tirelo su! ¡Eh, m'aña, la guardia, ¿noí teníamos que irse? ¡Se te salgamos y haz lo que les ha dicho! ¡Stop! ¡Buona, dale! Buona! ¡Brave! ¡Ma c... ma scusa, m****o, ¿c'è cosa encesa? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¿Si? ¿La comunión? ¿La comunión? ¿Si? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miracolo, 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 miracolo. Ma niente, la pensa che il creator suona le campane, lascia perdere. Ma signora, signora, c'è il matto che ciappa la galina sul campanino. Stop, stop, Carmela. ¡Ahhh! ¡Pues dos veces la vio a guardar en cámara! ¡Eco! ¡Eco si ha fatto el barri! ¡Pues no guardando en cámara! ¡Donna! Espérate que yo pregámonos! ¡Ahora! ¡Ela no la voy a iniciar! ¡La incantara! ¡Páforo! ¡Girito de la otra parte! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Tiene que la depora? ¿Sus seguro? ¿La campanilla? Estás tremendo Es una hora Pero lo haríamos... Yo la guitarra... ¿Tiene que ponerlo antes de ti? ¿No ha la guitarra, Paolo? Es algo así ¿Ah sí? Allora lo haríamos que dices ¿Dónde lo retornemos? Sentiremos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿O esta? ¿Ceo? ¡Bien! ¡Ceo tiro! ¡Fame solo esta! ¡Aldrío! ¡Toni! ¡Toni, esatto! ¡Voy 2 se corren! ¡Selentitela! ¡Ceo Lorenzo, ¿quá? ¡Ah sí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está, obtuvo el vino! ¡Lorenzo! ¡Eco me! ¡Dai, su! ¡Eco me! ¡Santa calma! ¡Bolaco! 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 No, no, no. No. Más o 5 mil mil de vidas. Dale, dale. Sente, qua. Esto es un trado moroso. Moroso abracá, lassemos. Oh Dios. Dios va. Eh, ¿por qué? No, no, qué pioca. Dai, 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 fiammola, fiammola. Famigli lo disperado, la cremita. Manché, les nupi a veces que acabamos finito. Dai, dai, dai. Aspetta, finimmo domenico. Finimos con el gato insieme. Pronti? Sí, ahora están aquí atrás, ¿no? Sí, ahora están viendo también vosotros. ¡Camera, gira! ¡Batti, batti! ¡Giorgio contra, take... ¡Take uno! ¡Camera, gira! ¡Giorgio arriba, take uno! ¡Viva! ¡Ah! ¡Sashe! ¡Machines normales! ¡Y debo cambiar todo el programa! ¡Tutto! ¡Por culpa de vosotros! ¡Debo ser los primeros en el palco! ¡I primeros! ¡Tutta la charata podía ser mal hora! ¡Se deberían espetar vosotros con todos vuestros comodos! ¡Va a ver el giusto verso de mí! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Tienes el más golpe de todos! ¡El más golpe de todos! ¡Sí! ¡Si! ¡Te soy partí tarde! ¡Y por culpa tuyo todo eso es sucedido! ¡Mio? ¡Sí! ¡Mio! ¡Sí! ¡Urame en Dios con todas las scarpe! ¡Está ahí, ¿ví! ¡Está ahí, ví! ¡E uno la se fa en gingari, ¡y el otro no lo muovena porque para mí está muerto! ¡El otro lo sudo! ¡Tienes el más golpe de todos! ¡Tienes el más golpe de todo! 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 ¡Alessio, calma te! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmate, me di! ¿Qué? ¿Ustedes me urli? ¡Guarda que te maso, te maso! Fleta, ¡scusa! ¡Viva! ¡Ah! ¡Sasce! Solo una ropa, ¡scusa! ¡Dando a este! ¡Ponpon, te tirai via la pelda! ¡Ponpon, te tirai via la pelda! ¡Casi, colpa mia! ¡Camera gira! ¡Holly, ¿ponsiamo a partire, eh? ¡Stop! Ok, ¡Mora, andiamo in comunità! ¡Ohhh! ¡F水co! ¡Feliz! 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 ¡Fatalo, vengan! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que paura! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Pero... ¡Ogi! ¡Pero... ¡Pero... ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero! ¡Quero si! ¡Cero si! ¡Y una vez — ¡Si! ¡Ecochegas ¡Eco! ¡Eco ¡Eco ¡Eco! Este otro año, por si, si dimenticemos de cómo era este año, por si hacemos de nuevo. Confirme en general. No hablamos. No consultar. ¿Verdad que ahora me faltaré? Sí. Yo. Paolo, pensamos que tenemos encerrado de nuevo. Confirme, dale. Lo scherzo, lo scherzo. Debo encontrar una buena. ¿Verdad que el storyboard dice que te lo dimenticamos? Ah no, que la tiglia, que debes decir... No, no, no. No, no, no. Lo 7% de la batería. No, no, no. Lo 7%, ragazzi, dobbiamo farla veloce. Dica que no hay audio de una. No, después de ponerlo. Imazza Marco. Marco, si, canta dentro. Préstimo, pronto, pronto. Préstimo. Préstimo. Debo far mi vestirota a enseñar de nuevo. Ah, cazzo. Per lo scherzo. Scusa, lo gets a decir con la... Lo scherzone, lo scherzone, ragazzi. Pré, pues. Es que... ¡Vamos a hacer lo escarzo! ¡Paulo! ¡Paulo! Tenemos que olvidar una cosa... Deve haber ido en cedo una vez. ¡No, no! Era la escena con la gallina. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Basta, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El intenso para nuestros registros! ¡Que notate a paciencia! ¡Eh! ¡E uno per un olio universale! ¡Bravo! 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 ¡Gancio a mi a perdere! ¡Quando c'era tutto un fatto che lo guardiamo insieme anche! Ah, ¿qué? No, no, no. Es la premiera que te botemos de nuevo. Paolo, hay una cocina, sí, pero... Es la primera condición. Ah, qué bueno. Es la premiera que te botemos de nuevo. Es la que te botemos. ¿Tienes poco la calma, eh? Sí, sí. ¿Tienes poco el muro o no? Ok. Allora, Alessio va al centro. Miguel Fasso Finotto. Va bien, dice... Eh, la... Bevemos un goto. Do tre, una birra, sei mischi, tre amari. Un litro de bianco, sette campari. El contoso es alto, quattordici e sette. Valeva la pena... ...per que perderte. Siibitamente le regalas se tu... De quella camisa... Tu robe e pedi gote faré paura... Sicuro te aveva... La mona misura... Opernemos dos strokes. No, per la fina va, eh? Fuori, la fina va. Quasi stroke. C'è la... Vado por strade e per via, Inves de mario... I veciamos a marina... ¿Qué querías decirme? ¿Cómo es esta obra? Indimenticable ¿Cuáles son las dos peyes blancos? ¿Cuáles son los filmes? ¡Más más! ¡Más más! ¿Cuáles son los filmes de la serie TV? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuáles son los contos? ¿Cuáles son los últimos? ¿Cuáles son los últimos? ¡Los los problemas! ¡Los abuelos! Sí, sí, sí ¡No se comenta la primera vez! ¡Cuáles son los primeros al final! ¡Pero de lo que se desee! ¡Helma, eh! ¡Mas era irónico! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¿Por qué? ¡Por qué sé que te trae algo mas! ¡No, no, no! ¡No puedo más! No puedo, no puedo, no puedo.